¿Hola? ¿Estás ahí? Sé que llevamos mucho tiempo sin vernos, pero ha llegado el momento de volver. Soy Rubén Lijó, ingeniero eléctrico, máster en tecnologías industriales y doctor en educación. Y este es mi canal de YouTube de educación y divulgación. Si te apasiona el conocimiento y cómo transmitirlo, este es tu lugar. Llevo haciendo divulgación científica desde que tenía 17 años, y este canal lo abrí en 2011 para publicar mi primer documental amateur. Entonces comenzó una larguísima historia que nos ha traído hasta el día de hoy. En paralelo a mis estudios, continué divulgando tanto en vídeo como en charlas y organizando eventos. Tuve el privilegio y placer de entrevistar a muchísimos científicos y aprender de ellos, hasta que en 2017 decidí centrar mis esfuerzos de divulgación en un proyecto apasionante, Sígueme la Corriente, un espacio de energía y sostenibilidad que se ha convertido en el principal canal de YouTube de habla hispana sobre esta temática. Y un canal que me permitió unir mis pasiones. La inquietud por divulgar, el interés por investigar y mi vocación por educar. Desarrollé mi tesis doctoral en tecnología educativa, estudiando cómo integrar el canal en la educación formal de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Y ahora ha llegado el momento de dar el siguiente paso. En este canal nos sentaremos a hablar de temas muy diversos y a reflexionar sobre ideas centrales para la educación y la divulgación efectiva. Aquí encontrarás recursos educativos, vídeos divulgativos, reflexiones sobre ciencias de la educación y sobre cómo optimizar tu divulgación, charlas, documentales y reportajes, entrevistas a científicos y muchísimo más. Será un espacio en el que compartir con todos ustedes técnicas para mejorar la enseñanza, así como técnicas de divulgación. También les mantendré al día sobre mi actividad investigadora en el campo de las ciencias de la educación, fundamentalmente enfocada a la tecnología educativa y a la didáctica de las matemáticas. Y por si todo esto fuera poco, también les traeré vídeos sobre conceptos curiosos de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. Si se trata de educar y divulgar, también predicaremos con el ejemplo. No te puedo garantizar publicaciones semanales y probablemente tampoco mensuales, ni muchísimos invitados, lo que sí, te puedo garantizar contenido hecho con mucho mimo y vocación. Este será mi pequeño blog de notas, mi espacio personal en el que continuar aprendiendo y compartiendo con ustedes. Se hizo esperar, pero aquí estamos de vuelta. Cada día es una nueva oportunidad para aprender. ¿Te animas? ¡Gracias!